¡Bien! ¡Más suerte! ¡Más suerte, Llamour! ¡Más suerte, Llamour! ¡Bravo, bravo! Ahora vamos a ver, dale Ahí, pero por favor, ¿quién está tomando fotos? Dijana, ¿eh? Ahí, 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 ahí Ok, ahora vamos a ver, a ver, pero se va a hacer tema Ahora vamos a ver, dale ¿Quién es? 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 ¡Bravo! 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 ¡Ahora que lo parta! ¡Pero aquí está! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Una! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Eso! A ver, ¿quieren pastel? A ver, cantale a todos ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! 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 ¡El chavo a perder! ¡No! ¡No! ¡Nos he echado a perder! ¡No es de ayer! ¡Es de ayer! ¡Ah, perdón! ¡Ay, no es cierto! ¡Es de hoy! ¿Cuándo te compraron el pastel? ¿Cuándo? ¡Mita! ¡Ah! ¡Es de mechita! ¡Vamos a probar el pastel! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Aquí en la foto! ¡Mira! ¡Mira!